Muy buenas noches a todos. Voy a leerles un pequeño texto que escribí. Con esta terrible tragedia que nos acorde también a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Estamos todos muy dolidos y creo que se siente en este escrito que les voy a leer ahora. Que titulé México, el gran botín y la fórmula secreta. México, the great loot and the secret formula. A la caterva de bandidos que dirigen México. Sin duda alguna se les ha hecho costumbre hacer fechoría tras fechoría y salir impunes. Lo hacen porque el estado de deterioro y corrupción está tan avanzado. Que se convierte en campo fértil para su vandalismo político, ya que nadie se atreve a protestar. Algunos por miedo, otros más por conformismo. También lo hacen porque han descubierto la fórmula secreta para salirse con la suya. Fórmula que les ha funcionado a todos los bandidos que han dirigido al país, desde Victoriano Huerta hasta la actual presidente Enrique Peña Nieto. La fórmula es una mezcla de tiempo e impunidad y se llama olvido. El olvido es esa fórmula secreta que les ha funcionado a todos. Porque el pueblo ha sido muy pasivo a través de la historia. Pero ahora el pueblo se siente burlado. Ya no es el mismo. Se está hartando que ahora se encuentra en estado de insurrección al borde de un estallido social mayor. La fórmula es la fórmula. La fórmula es la fórmula porque el estado de corrupción es tan avanzado que México se ha convertido por su política vandalismo. Porque nadie quiere protestar. Algunos porque de miedo, otros porque de conformismo. También se ha llegado a la fórmula porque han descubierto la fórmula secreta. Uno que ha trabajado por todos los bandidos que han regalado el país. All the way from Victoriano Huerta hasta el actual presidente Enrique Peña Nieto. La fórmula es una mezcla de tiempo y impunidad y se llama olvido. Olvidión es la fórmula secreta que ha trabajado tan bien para todos. Porque las personas han sido demasiado pasivos durante la historia. Pero ahora se han quedado contentos y peinados. Y ahora están en un estado de insurrección y en el borde de una gran explosión social. ¡Gracias! ¡Gracias!